30 años de beca en un nuevo video y estamos en Rumaland Episodio Número 10 Y estamos con TheJordy y con Trueno o como quieres que te llamen amigo Cuerno Cuerno díselme Con el cuerno Y bueno, antes de comenzar una meta de 15 likes para más amigos como este estilo Episodio número 2 Estamos en el décimo episodio de Rumaland Y bueno, en este episodio, como sea, no me cuentes tu vida amigo Como les digo Vamos a hacer cañones de TNT, así que cada uno elija a su lado ¿Saben que es un cañón de TNT no? Los que disparan TNT Ustedes pueden buscar imágenes en Google Bueno, cada quien elija a un lado, tú y Jordi si quieres ponerte Yo quiero, yo quiero esta esquina, yo quiero esta esquina ¿Quién es Felipe Esponja? El Felipe Bueno, ahora sí Cada uno va a hacer un cañón de TNT distinto ¿Dónde? 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 Cada uno va a hacer su cañón distinto Pueden buscar imágenes en Google, cañón de TNT No, 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 yo voy a buscar un tutorial en YouTube No me acuerdo como se hicieron Como sea, yo voy a hacer un cañón que está bastante nisse La verdad a mí, yo lo estuve haciendo detrás de cámaras Sí Nice, nisse, como sea, que de hecho la verdad me gustó bastante O sea, huevo a mí también Pero ni siquiera lo has visto gilipollas Jajaja Bueno, por aquí tengo una screenshot, unas screenshots que le hice A ver, como sea, bueno Como sea, bueno, yo voy a empezar con mi cañón, no sé ustedes Bueno, pues yo voy a empezar con mi cañón Bueno, tampoco me cuentes tu vida, crack Bueno, como sea Jajaja Yo te la quería contar, wey Bueno, como sean gilipollas de Jordi Ya se muteó y qué bueno Porque ya me tenías hasta la polla, no es cierto, Jordi Si estás muerto Jajaja Y que te mutees ya Párate de mano, loco Está bien, yo me muteo Bueno, como sea Cuyelag Yo voy a hacer mi propio cañón, la verdad Estuve haciendo uno detrás de cámaras, la verdad Me quedó bastante nisse, bastante Very good, la verdad Bueno, esto lo voy a hacer de piedra para no desperdiciar obsidiana Así que de 30, así que lo voy a ir haciendo tal que Así, a ver En este cañón, como les digo, lo pueden hacer 3, 2, 3, 4, aquí Como les digo, en este cañón ¿Quieres quitar el video? Bueno, el punto Yo voy a hacer mi... Coño con el este Con los hielos Yo voy a hacer mi cañón, este Diferente a todos los que tienen estos Estos vatos Entonces, yo les di materiales para que cada uno hiciera su propio cañón Así que, este lo pueden copiar Como quieran, la verdad A mi me gustó bastante, está bastante nisse, bastante Very good Cosas que les tengo que decir, nada Que simplemente el cañón Pues es a su imaginación, así que Ya lo podrán hacer Bueno, esto de las losas, ya sé que no les di a ellos Pero se la pelaron, así que Bueno, la estuve probando detrás de cámaras Hice muy pocas pruebas, la verdad Así que si me falla, pues no Y en la descripción les dejaré un enlace a Facebook Donde pueden votar por el que haya hecho mejor cañón Entonces ¡Ay, el hipo! Entonces, yo realmente ya casi lo voy terminando Se ha hecho bastante sencillo La verdad, me complique un poquito la vida haciéndolo No sé por qué, pero la verdad Hasta eso me gustó como quedó Pero bueno Sí, déjenme, sigo viendo las fotos Era tal que así Así, de hecho creo que casi no sé Casi no sé... ¡Ah, coño, que me trabo! Casi no necesité cobblestone Y de hecho me falta un stack de dinamita Pero no importa yo Lo voy a hacer así Lo voy a dividir en... Son ocho, así que cuatro Cinco, seis, siete, ocho Ocho dinamitas por cada uno Así que solo tengo ocho intentos para probarlo Así que bueno Yo... Aquí lo voy a ir dejando Había hecho otro con slime Pero la verdad no me terminó de convencer De hecho era bastante bueno Pero no me terminó de convencer De hecho era mejor que este Pero... La verdad, este... No me gustó mucho como quedó Pero bueno Yo aquí tengo mi cañón Me faltaría nomás el botón Lo pongo Lo pruebo Y... A ver cómo funciona Entonces... Creo que sí es todo Voy a revisar que los... Repetidores estén... Bueno, esto lo hice un bloque de más Que los repetidores no estén demasiado... Coño, demasiado... O sea, estén con más... Este... Ticks de más O... O que los haya puesto mal De todos modos esto Les digo... Es un video bastante... Random... De Ruman... No tenía nada planeado para hacer hoy... Así que bueno... Jordi... Puedes usar el botón... La verdad me gustó bastante el diseño de... Esta shed... Aunque bueno... Aquí lo voy a poner más para reforzar... La... El cañón como les digo... Así que bueno... La verdad es bastante sencillo... No sé si ustedes han visto el cañón que los ponen así las TNTs y luego pas... Y luego le disparan... En este caso este cañón es más automático por decir así... O sea... No necesito... Coño, que no necesito poner tanto... No necesito complicarme tanto la vida para hacer... Este... Bueno, voy a agarrar un poquito más de dinamita... No es... No es... Coño, que no puedo hablar bien... No necesito complicarme tanto la vida para hacer este tipo de cañones... Porque la verdad... Son bastante sencillos... Así que bueno... Ehm... Dieciséis... 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 Les voy a poner más para poderlo probar más... La verdad también me gustó bastante este diseño... Ya les digo yo... Es un cañón automático... Podría poner más... Coño, con el carro... Podría poner más... Voy a poner dos dispensadores más... Porque... Porque sí... Ocho... Y... Ocho... Entonces... Creo que lo voy a repartir un poquito más... Voy a hacer un corte en lo que lo reparto... ¡Quieren venir! ¡Coño, quieren venir! ¡Ahí vamos, güey! Bueno... Aquí está mi... Órale, güey... Mi cañón... ¡No lo actives! Aquí está... Bueno, vamos a... ¿Cuál quieren ver? ¿El de Jordi o el de...? El de Jordi, güey... El de Jordi... Vamos... Vamos... Vamos a ver el tuyo, amigo... ¡Ah! Para nada... Le di un click al botón... El más te vale... Bueno... Eh... Vente y este... Vamos a ver el de Jordi... Yo sé que cañón es... Porque es de los más populares que hay... De los más básicos... Yo como no me acordaba cómo hacer cañones... Pues... Lo busqué en... YouTube... Ya, entonces... La verdad me ha gustado bastante esta... Esta wea cósmica... Entonces... Eh... Está mal puesto... Como sea... Vamos a... Como que como sea... Si está mal puesto... No funciona... Dale, pues vamos al de... Al de Freddy... Mercury... Órale, güey... La verdad está bastante interesante... A ver... Vente, Freddy... Freddy... Vente, güey... ¿Quieres venir, sí o no, coño? Sí... No quiere venir... Bueno... Mmm... Este... Se me hace raro... Ah... Es el mismo... Es el mismo cañón... Es el mismo cañón... No tiene ni originalidad... Bueno... No importa... Eh... ¿Por cuál empezamos? Con el mío... Con el de Jordi... El de Jordi... Regrese... Con el de Jordi... ¿Qué digo con el mío? ¿Lo puedo activar yo, amigo? No... Bueno... Sí, está bien... Ah, bueno, gracias, amigo... Bueno, una... Dos... Se me hace que le va a explotar en la cara... No funcionó... ¿Por qué no se activó este? What the fuck? No sé... Y era con botón, amigo... A ver... Quiten... Es de este lado, tonto... Pollas... Bueno, gracias por... Ya no hay... Ah, ahora sí funcionó... Bueno, te quedaste sin dinamita... Esperense, esperense, esperense... Tremendo fail... ¡Corte, corte! Ya... Vamos a... Vuelvele a dar, vuelvele a dar... Dale otra vez, mi loco... Vamos a ver... Cómo funciona... ¡Oh, le ha dicho! ¡Oh, sí rompió, sí rompió! ¡Vamos ahora! ¡Vamos por el tuyo, Freddy! ¡Efectividad al cien! ¡Vamos por el tuyo, Freddy! ¡Vamos por el tuyo, Mercury! ¡Cuerno! Bueno, ahora vamos a ver el de Freddy... Que es exactamente el mismo que el Jordi... Pero... Bueno, yo vi unos cuantos fails por aquí... Creo... Muy bien, la has cagado, amigo... ¡La has cagado...! ¡Ay! ¡Joder! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh, me trolearon! ¡No, jajaja! ¡Nos troleamos! Tremenda troleada, chicos... ¡Jejeje! ¡Pédate, pédate, pédate, pédate! ¡Jejeje! 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 No vi nada, güey Intenté salir, pero me explotó toda la dinamita en la cara No, güey, tenía diamantes que me había Ah, tenía inframondita, güey Yo no tenía nada importante, así que me chupa un huevo Toda la armadura estaba desgastada Ha sido bastante buena la troleada que acabas de hacer, amigo Ya te pedo, no sé, güey Espérame, espérame Bueno, la verdad ha sido bastante buena la troleada Que nos hiciste Eh, ¿qué más? De hecho, ya lo sospechaba porque la La esta, la mierda La mierda esta estaba bastante mal hecha Ojalá y siga mi armadura, como no se dijo Da igual Bueno, bueno, lo acaban de activar Así que Bueno Tanque nuclear No, no hay nada, güey Ni siquiera llegó No, mi armadura, tres luces No, güey, yo tenía inframondita A mí me chupa un huevo porque la verdad Las cosas que tenía no eran nada importante Ah, no hay pedo, luego busco más Como sea Ahora Me voy a ir con él Se me olvidó decir Voten en la descripción Por la mejor trampa que han La mejor La mía fue la única que funcionó, güey La verdad sí, porque yo lo hice muy lejos Voten en la descripción por los cañones que Que, o sea ¿Por quién hizo el mejor cañón? El que pierda se va a tener que comer un limón, gente Así que ya saben Sí Cuerno, te vas a tener que comer un limón, güey O sea No importa porque tienen que votar por el mejor cañón El que más les haya gustado La verdad el mío no salió El mío no salió porque lo hice bastante lejos, de hecho Si hubiera estado más cerca Oh, bueno, sí salió, ahora sí salió Ahora sí salió Eh, como ven El mío sí se alcanzó a activar De hecho ya hizo daño Bueno, estos putos mobs que no quieren parar Bueno Bueno, en teoría Pero depende mucho Ah, sí, 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 sirvió A ver, vamos a ver otra vez el mío Vengan Ah, no, pues ya no tengo dinamita No, gilipollas Bueno, vamos a ver qué pasa Bueno La bebecita, bebé Algo Se murió Creo que mi Creo que mi Mi cañón fue el que mejor salió, la verdad No es por presumir, pero Te quieres cañar a la verga El mío es el que mejor salió Ay, güey, voy a morir Si te das cuenta, se hizo algo de daño, pero Nada más Sí, la verdad Me gustó bastante por la trolea Era tan predecible Por el simple hecho de que De Tener O sea, de estar mal hecha Y de De tapar alrededor Sabía muy bien que no era trampa troll Ni pedo por mis cosas Luego la recuperé Detrás de cámaras de todo O sea, pura mierda lo que tenía Pero bueno Recuperamos Porque todos perdimos Todo Jordi fue el que más perdió Sí, yo tenía todo encima, güey Yo no tenía casi nada Así que a mí me da igual Vale, no importa Diamante Como sea Yo no más tenía la almohada de diamante Y estaba muy desgastada Así que me daba igual Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si se hacía una meta 15 likes Para mi video Si se hacía una meta 15 likes Y No, lo vas a matar, güey